Otra más. Acabo de ganar mi sexta sentencia contra Javier Negre. La sexta en poco más de tres años. Todo un récord judicial. Otra condena por negarse a rectificar los bulos lanzados sobre mí en el medio de desinformación que dirige y que mantiene gracias a las subvenciones de gobiernos del Partido Popular y Vox. Esta vez Negre tendrá que rectificar el bulo de que formo parte de un movimiento organizado que se dedica a cerrar cuentas de Twitter. Una leyenda urbana que lleva años difundiendo la ultraderecha y que acrecientan cada vez que la red social de Elon Musk le suspende una cuenta por saltarse sus reglas. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado una sentencia de septiembre de 2022 que condenaba a Negre por una información fake lanzada en marzo de 2021. Han pasado tres años en los que ha hecho todo lo posible para no tener que publicar la rectificación del bulo. ¿Y cómo ha intentado evitarlo? Pues como mejor sabe, lanzando bulos sobre su bulo. Esta vez en los juzgados, pero no han colado. Negre recurrió a varios bulos para intentar evitar la condena, pero todos fueron rechazados en la sentencia ahora ratificada por la Audiencia. Inventó que no había recibido el correo electrónico con el requerimiento de rectificación que le envié. Y también inventó que existían resoluciones judiciales que acredita que me dedico a cerrar cuentas de Twitter. Como no tenía en su poder ninguna, le dijo al juez que me obligara a entregárselas, que le entregara algo que no existe. En su cabeza sonaba espectacular. Y tras la condena en primera instancia presentó un recurso de apelación basado en que durante el juicio no se le había admitido un documento de enorme relevancia. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid le han recordado a Negre que intentó aportar ese documento de forma extemporánea porque no lo había hecho en su contestación a mi demanda. Pero esos mismos jueces se han tomado la molestia de revisar el documento para explicarle a Negre en la nueva sentencia que de poco le hubiera servido que se lo admitieran porque no guardaba relación ni tenía relevancia para la resolución del caso. Ahora, otra vez, Negre tiene que publicar en la página web de su medio y en sus canales en YouTube e iVox el texto de rectificación que le exigí en este caso hace ya más de tres años. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Muy bien, muy bien, muy bien. Tu programa, tus socios, todo, todo, todo. A ver, esto que quede entre tú y yo. Mi abuelo canceló una hipoteca, yo creo que en el 39, 40, después de la guerra. Entonces, ¿los de Facua me podríais gestionar ese dinero que puede tener el banco que me lo quede yo? ¿Sí? ¿Me lo miras? Venga, 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 venga. Ay, 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 ay. Venga, venga. ¿Qué hago en la hostia? Qué buena idea. Putos bancos. ¿Qué tal? Comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. Ser celíaco o intolerante al gluten resulta muy caro, extraordinariamente caro. Un análisis de Facua sobre 114 alimentos en seis grandes cadenas de supermercados pone de manifiesto que los productos sin gluten son de media un 158% más caros. De media, porque hay casos en que el incremento de precios llega a alcanzar el 494%. Es decir, que la versión sin gluten de un alimento puede llegar a ser hasta seis veces más cara. Por si no lo sabes, el gluten es un conjunto de proteínas contenidas en las semillas de los cereales de secano, fundamentalmente el trigo, aunque también la cebada, el centeno y sus derivados como la espelta. El mayor incremento de precios en los productos aptos para celíacos frente a sus versiones con gluten, lo hemos detectado en el pan de molde de la marca Alcampo. Mientras que con gluten cuesta un euro y medio el kilo, sin gluten supone nueve euros por kilo. Curiosamente, los tres productos con mayor incremento de precios en la versión sin gluten los hemos encontrado en Alcampo, junto al pan de molde, el pan rallado y los picos de pan. Ante los elevadísimos precios de estos productos, Facua ha pedido a los ministerios de Sanidad y Consumo que impulsen un programa de ayudas económicas para personas con celiaquía. Otros países vecinos, como Francia, Portugal, Italia o Bélgica, conceden ayudas desde hace años a este colectivo para hacer frente a los elevadísimos precios de los alimentos sin gluten. A día de hoy, la mayoría de las poquísimas subvenciones que existen en España son pequeñas cuantías concedidas por parte de ayuntamientos o diputaciones y gestionadas principalmente a través de asociaciones locales o provinciales de celíacos. Castilla-La Mancha es la única comunidad que tiene un programa de ayudas. Comenzó el año pasado y supuso un máximo de 750 euros por persona o 1.500 euros por unidad familiar. A nivel nacional, actualmente solo existe una pequeña ayuda pública de 400 euros anuales destinada a funcionarios mutualistas de MUFACE. Otro asunto. Desde 2013, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, publicita tarifas de electricidad y gas de compañías que le abonan una comisión por cada cliente que les capta. Como reclamo, presenta las ofertas como ganadoras de una subasta, aunque siempre oculta cuáles son las compañías que participaron en ella. Facua ha reclamado al ministro Pablo Bustín Duy que aplique la ley y ponga fin a este tipo de prácticas. Llevamos años denunciando las acciones de publicidad comercial que realiza la OCU para promocionar una larga lista de productos y servicios de empresas que le pagan comisiones. Y ello, ante la pasividad de los sucesivos responsables del Ministerio con competencias en consumo, pese a la prohibición establecida en la legislación que nos regula a las asociaciones de consumidores. Y es que estas asociaciones tienen prohibido llevar a cabo ninguna comunicación que se relacione directamente con la promoción o venta de productos o servicios. Lo dice la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Y además, la OCU no cumple con la obligación legal de depositar en el registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios los acuerdos que firma con las energéticas que participan en esas subastas. Acuerdos en los que se recogen cuáles son sus compromisos. Únicamente deposita los acuerdos con las compañías que ganan, donde hemos podido comprobar que se establecen comisiones de hasta 18,15 euros por cada cliente captado. La OCU también mantiene en secreto cuánto dinero acaban pagándole las empresas ganadoras de sus subastas. Los ingresos obtenidos con ellas podrían superar los 2 millones de euros si tenemos en cuenta que hace 3 años la OCU aseguraba que más de 100.000 consumidores se habían dado de alta en las tarifas de luz y gas publicitadas como ganadoras de sus compras colectivas. Y una buena noticia. A partir de 2025 los bancos no podrán cobrarnos un extra por las transferencias que lleguen de forma inmediata a sus destinatarios. Y de forma inmediata significa en un máximo de 10 segundos. Así lo establece un reglamento europeo que da de plazo hasta el 9 de octubre del año que viene a los bancos radicados en cualquier estado miembro cuya moneda sea el euro para que eliminen esos cargos. Cargos que en España oscilan entre 95 céntimos y 12 euros, según un análisis de FACUA. Hemos revisado las comisiones por las transferencias online que cobran 7 bancos españoles y todos aplican un cargo por garantizar que las transferencias se realicen de forma inmediata o en el mismo día, mientras que no aplican ninguna si el cliente se resigna a esperar. Comisiones que van desde los 95 céntimos que cobra el Sabadell y el euro con 25 céntimos de BBVA hasta los 12 euros de Bank Inter. En el podio de este ranking de comisiones también están el Santander con 6 euros y CaixaBank con un mínimo de 5 euros con 94 céntimos. Esperemos que los bancos no apuren hasta la finalización de los plazos establecidos en el reglamento y habiliten a la mayor brevedad el mecanismo para garantizar que todas las transferencias lleguen a su destino de forma inmediata y sin cargos adicionales. Y a continuación David Avila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre una práctica bastante habitual en los supermercados que aunque no sea ilegal, sí que puede resultar engañosa para muchos clientes. Y es que con la falta de tiempo y la vorágine del día a día en la que vivimos, mucha gente no se detiene a leer la composición de los productos que echa a su cesta de la compra. Quizás a algunos no les importe demasiado, pero la mayoría de los consumidores están cada vez más concienciados con conocer qué comen, de dónde proceden o qué ingredientes lleva cada cosa. Como opinión personal, decirte qué haces bien en emplear unos segundos para leer la etiqueta para conocer qué estás comprando exactamente. Y para muestra de cómo pueden tomarnos el pelo, os cuento un caso que hemos localizado en Lidl. Tiene a la venta una rebanada de pan de su marca La Cestera, en cuyo envoltorio indica con letras bien grandes que contiene 12 cereales y semillas y un alto contenido en fibra. Cualquiera que lo vea en el lineal pensará que con tanto cereal y tantas semillas tiene ya unos suficientes nutrientes y energía como para meterse un par de semanas hibernas en una cueva. Pero va a ser que no, casi el 50% de los ingredientes son harina de trigo, tanto normal como integral. Mientras que menos del 14% corresponde a ese resto de cereales y de semillas. Sí, ya sé que un 14% pues es una cantidad más o menos razonable. El problema llega cuando vamos a la letra pequeña. ¿Sabéis cuánto tiene de semillas de soja? Un 0,1%. Sí, sí, un 0,1%. ¿Y de semillas de mijo? Otro 0,1%. ¿Y de triticale? No, el triticale no es un Pokémon, es un cereal, fruto del cruce entre el trigo y el centeno. Pues de triticale otro 0,1%, para que no te empaches. Y puedo seguir, ¿eh? 0,1% de harina de trigo espelta, 0,1% de harina de trigo de sarraceno, 0,3% de copos de cebada, 0,5% de sémola de arroz, 1,2% de avena, 1,5% de sémola de maíz. Mira, con la avena y la sémola de maíz han tirado la casa por la ventana. Vaya por delante que el líder no nos está engañando, que el pan es verdad que tiene 12 cereales y semillas. Yo eso no lo pongo en cuestión. Pero sí quiero que el consumidor sepa que la suma de 7 de esa docena de ingredientes representa poco más de un 1% de la composición del producto. Y de ejemplos como estos están los lineales de los supermercados llenos. Así que, ya sabes, detente un momento para leer bien los ingredientes de los alimentos que compras. Que los fabricantes son muy listos. Te ayudamos. El asesoramiento de Queca Sánchez. ¿Qué tal? Vamos a hablar de una responsabilidad muy importante para todos los ciudadanos. ¿Quiénes pueden participar en una mesa electoral y quiénes están exentos? Empecemos por lo básico. Como dijo el tío Ben en Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Participar en una mesa electoral es una de esas responsabilidades. Los miembros de una mesa electoral, es decir, el presidente, los vocales y sus suplentes son designados por sorteo entre todos los electores que cumplan las siguientes condiciones. Primero, deben saber leer y escribir. Segundo, deben ser menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. Y tercero, el presidente debe tener como mínimo el graduado escolar. Y cuarto, los candidatos no pueden ser los miembros de las mesas. Respecto a tus derechos, debes saber que los presidentes y vocales de las mesas percibirán una dieta. Tendrán derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral. Y en todo caso, tendrán derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas del día inmediatamente posterior. Estarán protegidos por el sistema de la seguridad social frente a las contingencias y situaciones que pueden derivarse de su participación en las elecciones. Es importante saber que los cargos de presidente y vocal en las mesas electorales son obligatorios. Si te designan y no acudes a cumplir con tu función, puedes enfrentar una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a veinticuatro meses. Sí, así de serio es. Una vez que se hace el sorteo para elegir a los miembros de la mesa, se notifica a los interesados en un plazo de tres días. Junto con la notificación, se entrega un manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales. Quienes hayan sido designados presidentes y vocales de las mesas disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que le impida la aceptación del cargo. La Junta tomará una decisión en cinco días, sin posibilidad de recurso y avisará al primer suplente si hay un cambio. ¿Qué pasa si después de ese plazo no puedes asistir? Debes comunicarlo a la Junta Electoral de Zona al menos 72 horas antes del día de las elecciones, aportando las justificaciones necesarias. Si el impedimento sobreviene después de ese plazo, el aviso a la Junta habrá que realizarse de manera inmediata y en todo caso antes de la hora de constitución de la mesa. En tales casos, la Junta comunica la sustitución al correspondiente suplente si hay tiempo para hacerlo y procede a nombrar otro si fuera preciso. Así es que ya lo sabes, si te toca formar parte de una mesa electoral, considéralo una oportunidad para contribuir a la democracia. Pero si tienes una causa justificada, puedes solicitar la excusa. Si esta información te ha parecido útil, compártela con quien creas que le pueda interesar. Te espero la semana que viene con más temas interesantes y útiles para tu día a día. No dudes en hacernos llegar tus propuestas y sugerencias. Y recuerda, votar es un derecho y una responsabilidad para todos. A continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una factura de la luz inflada, infladísima, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Juan recibió un recibo de la electricidad de Endesa por un importe de 1.275 euros. 1.275 euros. No es que llevase más de un año sin facturarle e intentase cobrárselo todo de golpe. Era la factura de un solo mes de consumo. Y no le intentaban cobrar el consumo de una nave espacial, sino de un pisito que tiene en mata las cañas. Como no le cuadraba la cifra, Juan pidió al banco que anulase el cargo. Pocos días después se lo volvieron a cargar y Juan lo volvió a anular. Dado que en Endesa no le daban explicaciones, el usuario se asoció a Facua para que lo defendiésemos ante esta marcianada de la compañía eléctrica. En la factura se indicaba que en solo 27 días, Juan había consumido 4.194 kWh. Eso es lo que se consume de media en una vivienda habitada durante prácticamente un año. Y resulta que el pisito de Juan en mata las cañas había estado vacío durante buena parte de ese mes. Así que nuestro equipo jurídico requirió a Endesa que dejase de requerir a Juan el pago de esa factura, que se abstuviese de cortarle la luz y que nos aclarase cuál había sido el consumo de la vivienda durante ese mes. Pero el consumo real, no el disparate que aparecía en la factura. Tras recibir nuestro escrito, magia. Endesa reconoció que el consumo que aparecía en el recibo era erróneo y le echó la culpa a la compañía distribuidora, que es la que se encarga de la lectura de los contadores. En definitiva, se echó la culpa a sí misma porque la distribuidora de mata las cañas es también del grupo Endesa. Lo que no nos contó fue el motivo de ese error tan extraño. Los más de 4.000 kWh que aparecían en la factura multiplicaban por 20 el importe que deberían haberle facturado a Juan a partir del consumo que había realizado de verdad en su vivienda. Endesa anuló la factura de 1.275 euros y emitió una nueva de 80. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabo por hoy. Terminamos nuestro programa número 42. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. ¿Ya no? Bueno, me llamo a Sergio a ver si esta vez le ha gustado el programa. Me aseguro que lo de la celiaquía le ha molado y el estudio de precio y eso. Su perro celíaco. ¿Sergio? ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué pasa? Que me pillas currando como siempre. Oye, oye, muy bien, ¿eh? Eso de los bancos, las transferencias. Diez segundos. ¿Qué es eso? De que se queden una hora más con tu dinero, hombre. Es tuyo y se lo das a otro, ¿eh? Muy bien. Mira, hablando de dinero tuyo y que solo das a otro, ¿tú no tenías que darme una transferencia que no me ha llegado? Eh, ah, que la medida esta es para el año que viene, lo de los diez segundos. Pero me dijiste que la habías hecho hace una semana. Oye, 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 sí, pero se va. Me ha colgado. Y ocurrando. Qué bueno lo de los bancos. Transferencias. Diez segundos. ¡Fuaca!